Arranca el 2023 y Morelia Michoacán se llenará de los mejores autos de la escena VAC del país. Este 14 y 15 de enero llega el B-Fest, tercera edición. Sábado 14, bienvenida y peda en Mint Club Morelia. Domingo 15, evento en Jardín Ego. Escúchalo bien, todos los autos van premiados. Aquí no vienes a medirte el chile, aquí venimos a convivir y pasarla toda madre. B-Fest, tercera edición, informes y preregistros disponibles. ¿Te alcanza o no te alcanza mi rey? Te esperamos.